Buenos días a todos los peruanos, buenos días país. A partir de hoy estamos informándole a todo el país que todos los carnets de la anterior gestión pasada del exalcarde Ramón Paco Arbón quedan desvinculados a partir de hoy. Todos los que tengan carnet de la policía municipal no son válidos. Los carnets que valen son los que llevan la firma de la gestión de ahora 2024 que es que le hable al alcalde. Y también queda cancelado el teniente coronel. Hemos recibido una denuncia de que ese señor está prestándose para hacer el carnet a ilegales. Vamos a hacer las investigaciones del lugar, pero para prevenir y para proteger la institución nosotros estamos caminando adelante. Por eso estamos cancelando a esa persona que son dos personas más también. Pero estamos alertando al país, alentándome a lograr de cualquier cosa que pase con esos carnets. Ya saben que nosotros no lo hemos autorizado. Todavía los policías de nosotros andan sin los carnets porque todavía los carnets no se han hecho. O sea, usted dice que hay dos personas más. Hay dos personas más. Vamos a buscar un hombre que están implicados en esa parte. O sea, tienen sospecha de esa. Sí, pero no están aquí, pero lo estamos investigando ya. Parece que se sintió como sospechoso. Lo llamamos para que viniera aquí y dijo que estaba llegando a San Pedro. Siendo el día que era Petrobrán y le tocaba servicio hoy y no vino tampoco. ¿Cuántos miembros tiene la policía municipal aquí en Pedro? Hasta ahora lo reducimos a 26. ¿Cuántos encontró? Encontramos 65. Pero tenía un listado de 450 policías municipales. Nosotros vamos a sanar la policía. Estamos identificando a las personas que tienen esa reputación para ser policía municipal. Y hasta ahora lo tenemos reducido en 26. ¿Cómo pudieron darse el cuento a ustedes de eso que estaba sucediendo? Procibimos una llamada y nos informaron de lo que estaba sucediendo. Ahora estamos investigando y nos vamos a mandar el carnet ya de lo que han hecho a la prensa. Pero quise adelantarme y hacer la rueda de prensa porque puede pasar cualquier cosa en adelante. Y no quiero que la alcaldía de nosotros, de esta gestión, sea mencionada en nada ilegal. Supuestamente, supuestamente, están recibiendo 30, 90 mil y 50 mil pesos por carnet de la policía municipal. Gracias.